El talentoso futbolista sanandresano, Dylan Neubal, quien hizo parte de diferentes seleccionados del fútbol de nuestra isla, hoy se encuentra militando con la Fundación Camilo Zúñiga de la Ciudad de Medellín, donde sobresale gracias a su talento, disciplina y dedicación en este deporte. Su visión en la cancha, su dribbling y su capacidad goleadora son algunas de las cualidades que llevarán a este jugador isleño al fútbol profesional. Dylan espera su turno, contando los días para que las cosas vuelvan a la normalidad y pueda volver a las canchas. Soy jugador de la Fundación Camilo Zúñiga, que se encuentra en Medellín. Debido a la pandemia me encuentro aquí en la isla de San Andrés junto a mi familia. Es hora de decirles, recordarles que hay que lavarse las manos, cuidarse y usar sus respectivos tapabocas cuando salen a la calle. Humeral, quédate en casa y disfruta de este momento con tu familia. Además, Dylan comparte otras actividades que realiza estando en casa. Estando en casa también podemos hacer otras actividades. Yo me entretengo leyendo un libro, jugando play y enseñándole a mi sobrino Matías. También me entretengo haciendo ejercicio para mantenerme en la mejor forma posible. Quédate en casa, tú también lo puedes hacer. Con dedicación, Dylan Mugall realiza sus actividades favoritas en el encierro, que nos toca asumir con este aislamiento preventivo. Qué ejemplo de deportista.